Los dedos están bien y viniendo en este evento. Este tema hace muchísimos años nosotros lo tocábamos en diferentes lados. Para la tonta bonita que nos acompañe, toda la colectiva de El Sonido Berilje que va a sear con 8 de love el día jueves con la presencia de El Sonido Roriljic, la presencia de El Sonido Alfonso y la presencia de Berilje. Así que señores, nos vamos con un tema sabroso como dice. Vamos a dedicarle a este nuevo especial para el famosísimo señorita, que hoy os vio a ver la gente bonita de Turquete, Damos, dice. Famosos, panitos, peoros, dice, con muy buena. La música del Perú, Damos, dice. Dedicarle a la categoría Chavita. ¡Vamos! 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 ¡Eche! ¡Echo es la punta de la princesa Echeverría! ¡Dulce corazón humanidad! ¡Santísima virgen! ¡Gracias! ¡A dosísimos dueños! ¡Hinche y dueño es! ¡Y su esposa! ¡Cómo dice! ¡Eh! ¡Echane Migatti! ¡Está de pieza de princesa Echeverría! Amor, abogada de la salsa, mi abogada de la salsa, mi esposa, famosísima chica, hecha de chino, y sabor, vamos, que bonito bella me queda esa noche. ¡Gracias! Y también, Chabellano, Choco, y Epao, vamos y se concesupe, cabezas, orejas, los maconitos, los maconitos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!